Yeah, yeah, ey Yeah, ey, ey, ey Cien millones ando a verte en un canal Y las cortas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters cómo están Que me odian, esa es parte de mi plan, yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecido Siempre con un piquete nuevo y el de ellos vencido Ya no es Simón el que dice ahora soy yo el que digo Tu coro quiere hacer coro conmigo Me la clavo detrás de entre como si yo fuera lo mío Merema Monti y yo no somos amigos Ey, aquí no hay que aparentar Ando con una técnica tú no puedes cachar Concentrado siendo ti que me metí si está a derral ¿Quién es el número uno? No hay ni que preguntar Tú saben que soy yo, eh De perros con el mundo gracias al que creí yo Sentiste la presión cuando el camión te arrolla Si llaman a su pay, lo voy a coger yo Y si la fama no es culpa mía, eh, eh Cabrones no es culpa mía Yo estoy en mi pick, yo estoy en la mía, eh Yo estoy en la mía, cien millones ando a verte en un canal Y las cortas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters como están Que me odian, eso es parte de mi plan, yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecido Ey, ey, ey Siempre con un piquete nuevo y el leo vencido ¿Qué? Sí Tres letras Pero el conejo me envió una jodienda ahí pa' que tirara Ahora están ahí, estoy esperando, prende la mierda esa, vámonos pa' el carajo Los G4, cabrón El PR, los carritos y en Miami son las Lambo Llego el rookie que le brinco to' los rangos Ahora to' quieren sacarla, yo ando con barco pichando Doscientos mil en prenda, hasta de día estoy brillando En Canaan por to' la playa dando vueltas Cuando me parqueé vi que tu doña cambió el flow que abrí la puerta Salimos con esta y cambió la vuelta ¿Qué? Y si van a buquearme son más de treinta en carrito o en corbeta Todos y todos quieren rolearme y ninguno pide la reta Tengo un role y ni miro el tiempo en dos ruletas Todos estos haters me los mamán, son pesetas Tienen dos caras, esta combi si es cara Así fantamias dispara y le chillamos en la cara Son pesetas dos caras, todos mis babies son caras Si los mando dispara y te chillamos en la cara Tien millones dando vueltas en un canal Y las piezas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters que son fan Que me odian, eso es parte de mi plan Mala mía cabrona, pero estoy crecido Le he pasado cientos millas, se quedaron dormidos Mija papi, ¿cuándo me vas a montar en el carrito? Ey, me enamoro to' los meses Ey, una baby quiere plata, otra quiere que la beses Cada cual tiene lo que merece Chequéate los billboards, llevo número uno, doce meses Eso duele, pa' todo el que me critica, que me lo pele Toma un billete a cien pa' que sepa cómo huele, huele Y ahora tengo hasta los gringos conspirando Porque saben que el body lo está matando Ey, suck my dick, motherfucker Eh, lo tengo mamando Eh, ahora todo el mundo está llamando Yo mismo me retiro no sé cuándo Lo descupo como Triple H entrando Dando vueltas en PR o en Orlando Oh, oh